Rebeca Scrivens no se guardó nada al cuestionar el fichaje de Christian Cueva por Cienciano, resaltando la gravedad de las denuncias de violencia familiar que enfrenta el futbolista. La conductora opinó que las empresas deberían contratar a personas íntegras, subrayando que las pruebas presentadas por Pamela López, esposa de Cueva, son contundentes y alarmantes. Creo que debemos mencionar, y estoy seguro que muchos van a estar de acuerdo conmigo, el deporte une a las personas y es ejemplo para muchos jóvenes y niños. Y así como en el Cienciano y en muchas empresas, creo que se debería considerar la contratación de personas íntegras. ¿Qué cosa significa la integridad de una persona? Para Scrivens, el deporte tiene un impacto poderoso en jóvenes y niños, por lo que la integridad de los deportistas debe ser prioritaria en las contrataciones. Señaló que las imágenes que muestran la agresión de Cueva son lamentables y que deberían ser tomadas en cuenta al tomar decisiones de fichaje. En respuesta a la controversia, Cienciano emitió un comunicado afirmando que desconocían las denuncias contra su nuevo jugador. El club cusqueño aseguró que no había ningún impedimento para contratar a Cueva, pues los hechos fueron revelados después de su fichaje para el torneo de la Liga 1 Clausura 2024. Hay ciertos criterios que se deberían considerar a la hora de contratar a las personas. Y más aún si hay pruebas contundentes como las imágenes que lamentablemente hemos estado viendo a través de diferentes medios de comunicación el día de ayer y que seguimos viendo dicho sea de paso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Cueva se queda sin fichaje en la selección peruana? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes para más información.